Nunca pensé que esto pasaría, que se quitará la vida Araujo era su apellido, con salón hombre de pila Conocido como Chalo, mucha gente lo quería Fue el pistolero de Don Emilio, el varón de Babonica Muy amigo de Santana, el chapo de Mucha Kika Era de los más buscados, la prensa sí lo decía En la calle siempre lo miraban, brindado y en caravana Con rumbo a las seis de enero, y también por tierra blanca Cuidando bien sus terrenos, pa' defender a su raza Siempre me busco el ganado fino, me refiero a las mujeres Ahora se escuchan rumores, que se robó muchas bebés Se sabe de varios hijos, que tuvo con sus quereres A mis amigos dejó el encargo, nunca se olviden de Chalo Cuando se acuerden de mí, lleven la banda un rato Pa' recordar las cristianas, donde la pasé gozando Los canelos le hicieron corrido, el de la vida mafiosa Así le gustó vivir, todo el tiempo peligrosa Adiós rancho, baburica, y también el de la monta Estado en una hielera, y escuchando un corrido Era lo cuerno del vivo, odiado de mis amigos Con los besos recordaba, todo lo que en mi destino ¡Gracias!